Yo creo que una actividad como la de hoy, que es un taller y una visita a una sala como estas, para todo aquel que está estudiando y que quiere tener conocimientos de la industria musical, es básico. Si no sabes cómo funciona una promotora, cómo funciona una sala y cuáles son las partes básicas de la música en directo, porque al final de eso se trata, de música en directo. No saber o no conocer cuáles son o cómo puede funcionar una sala de conciertos o la celebración de un evento en directo es básico. Yo creo que cualquiera que quiera dedicarse al mundo de la música tiene que conocer esa parte del directo. Dentro del posgrado damos mucha importancia a las actividades, a los talleres. En el día de hoy estamos aquí, en la sala mítica Las Rasmatas, justamente para entrar dentro de las vísceras y saber cómo funciona todo lo que es la organización, no sólo de un día de conciertos, sino de todo el año y cómo se gestiona a nivel empresarial también una sala como esta Las Rasmatas. Y la participación realmente es muy buena porque, aunque todos estemos más o menos dentro del sector, los alumnos aprecian justamente el hecho de poder estar todo un sábado por la mañana aquí y poder compartir las experiencias y la parte también más teórica y más empresarial de una sala como es esta. Las Rasmatas colabora en actividades de formación porque creemos que es totalmente imprescindible y necesario que las empresas privadas se ofrezcan como espacios para que todos los estudiantes tengan unos sitios donde poder experimentarse, foguearse y saber que todo aquello que han aprendido en la teoría, luego en la práctica, cómo se adapta. Porque la teoría y la práctica evidentemente tienen muchas diferencias. Y ese paso de la teoría y la práctica, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y al final lo que nosotros queremos es que cuando vamos al mercado de trabajo a buscar trabajadores estén lo mejor formados posible. Así que yo creo que es imprescindible esa colaboración entre la empresa privada y el sistema educativo. Lo que más me ha gustado de la actividad de hoy es venir a un espacio como este, tan mítico en Barcelona. Ver las cosas desde dentro y trabajarlas es muy importante porque lo que yo he aprendido en todo el tiempo que llevo metida en este mundo es que aprendes trabajando. O sea, la teoría es importante y es importante profesionalizarse, pero venir a los sitios y que la gente te cuente su experiencia pues también es una masterclass en directo y es toda una oportunidad. Este posgrado para mí ha sido la oportunidad de establecer conexión con gente que tiene las mismas inquietudes que yo y para mí eso es esencial porque en este mundo necesitas un equipo y gente a tu alrededor para poder realizar tus proyectos. Me apunté a este posgrado para saber cómo funcionaba toda la industria, porque si estás fuera te haces una idea, pero desde dentro sí que estás viendo todos los pasos que hay, cómo funciona, todos los engranajes que tiene y la verdad me está siendo muy útil. Eso ya ha sido a Rasmataz, entonces poder venir y ver las entrañas desde la sala creo que ha sido muy interesante y poder oír también a Luis Torrent me ha gustado mucho porque te explican en primera persona cómo funciona y si te quieres dedicar a eso, si te gusta la música, creo que es importante poder tener talleres como el de hoy. En este posgrado hay perfiles de todo tipo, al final a todos nos une la música, todos tenemos la inquietud y que nos gusta cómo funciona esto. Es verdad que hay unos que a lo mejor se están preparando o acaben siendo managers, otros trabajan en producción de cualquier tipo y otros, como es mi caso, que quieran profesionalizar un grupo musical. Por eso creo que aunque todos o muchos tengamos roles diferentes dentro de la industria musical, seguro crearemos buenas sinergias entre nosotros porque todos vamos en la misma dirección al final. Gracias. 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 Gracias.